Llaman a Kim Kardashian cerebro de chimpancé. Kim Kardashian acaba de mostrarnos en su Instagram el regalo que le ha hecho Prenuvo, la empresa con la que se sometió a un escaneo de 2.500 dólares para prevenir enfermedades hace unos meses y por el que mucha gente la criticó, ya que animó a sus fans a hacer lo mismo y ¿quién tiene dinero para esto? Como regalo de Navidad por haber usado sus servicios, Prenuvo le ha enviado una escultura de su cerebro en plata y sus fans no están contentos. Mira los comentarios. Asqueroso en todos los sentidos imaginables, muy macabro y extraño. Además, se parece más al patrón del cerebro de un chimpancé que al de un humano. Un regalo bastante oscuro y extraño. Ella no es famosa por su cerebro, más por su descaro. Un busto de su trasero habría sido más adecuado. Querían darle una escultura de su trasero, pero solo podían pagar la plata para un cachete. Vaya, también es 10 veces su tamaño real. ¿Crees que Kim Kardashian se merece este trato solo por haber enseñado su regalo?